El milagro de un milagro de Dios Sí, ambos dieron su vida a Jesús Ahora, hice una encuesta en el 2009 cuando abriste una de tus tiendas ¿Cuántos milagros ocurrieron esa vez? Bueno, funcionó uno cada día por un año, por casi un año ¿Te imaginas si cada negocio en tu país, tu ciudad, tuviera una tienda? Sí, habría un... ¿Te das cuenta de que cada dueño que hiciera esto sería declarado un santo por la iglesia católica? ¿Sabes eso? Pero, Alice... Ahora esto... ¿Crees que lo de antes fue asombroso? ¿Sabes qué? Lo que ojo no vio y oído no oyó Es todo lo que Dios tiene guardado para nosotros, para ti Dime sobre la nube de gloria que apareció Es más, esto no fue en un servicio de la iglesia Esto fue en la calle Dime sobre eso Lo que pasó es que iba a trabajar en el café ese día y el Espíritu Santo me dijo que un traficante sería salvado Le daría su vida a Jesús en el café Y estaba sentada en el café ese día, platicaba con una señora Y entró ese chico que sabía que era traficante Pensé, debe ser él Y tomó su comida, pero luego salió y se sentó en el pasto con sus amigos fuera del café Y yo no quería salir a hablar con él afuera, con sus amigos ahí Y dije, padre, ¿enviarías a uno de tus ángeles a decirle que vuelva a entrar al café? Y en cuanto lo dije, vi cómo se levantó y volvió a entrar al café Y fuimos a la puerta del café y comenzamos a profetizarle a él, diciéndole cuánto lo ama Dios Tenía algunos problemas de salud, los tuvo por largo tiempo, oramos, instantáneamente sanó Así que llamó a sus tres amigos, comenzamos a profetizar y a orar por ellos también Y de pronto uno de ellos dijo, ¿qué es eso? ¿Eso tiene que ver con Dios? Y miré arriba y justo frente al café, ya sabes, en medio de ese gran vecindario con el crimen y las drogas y todo Estaba la más grande, enorme nube Es más, era tan densa que no podía ver a través de ella, no podía, no sabía qué tan alto estaba Era muy alto ¿Era los únicos que vieron esto? No, porque esos tipos dijeron, ¿qué es eso? Esto tiene que ver con Dios y era como de 30 metros de ancho Y estos traficantes decían, ¿qué es eso? Ese es el tipo de señal que necesitamos, ¿están de acuerdo? ¿Qué es eso? Y desearía haber tomado una fotografía, pero solo dije, verán, creo que es una nube de gloria Es la presencia de Dios Y lo primero que pensé en mi mente y lo dije fuerte fue, ¿quién quiere ser salvado? ¿Quién quiere dar su vida a Jesús? Y todos gritaron, sí, queremos ser salvados Y yo dije, bueno, pensé, mejor les explico qué significa Dije, van a, su vida va a cambiar, su vida ya no será suya Y dije, ¿quién quiere ser salvado ahora? Sí, sí, en realidad lo queremos, queremos una nueva vida Y fueron justo al centro del café Las personas alrededor comían su comida y mi suegra sentada ahí, viendo todo Se hincaron los cuatro hombres y yo y esta otra mujer Nos tomamos de la mano en un círculo, justo a la mitad del café Y confesaron sus pecados Le dieron su vida a Jesús El Espíritu Santo vino y ellos ni siquiera se podían levantar Estaban tan embriagados por la presencia de Dios ¿No es asombroso? Ah, escucha, Alice, todo lo que me dices me hace sonar como si leyera la Biblia Pero eso es normal, quiero que seas normal, normal como lo define la Biblia ¿Qué hay de la mujer que tenía esclerosis múltiple y que no pudo caminar por 24 años? Estaba en una silla de ruedas a motor, su vecino la llevó al café Ella creía en Dios, pero no creía que él quisiera sanarla Así que le di un par de escrituras Trabajaba, estábamos por cerrar, oré por ella Y dije, en dos días estarás sanada Dos días después recibí una llamada diciendo que se levantó Dejó la silla, ella no tenía sensaciones, no se movía de la cintura para abajo Ella se levantó de la silla y se volvió a sentar Unos días después la llevaron de nuevo al café Y quitamos la silla del camino Tenía tanto miedo, no había usado sus piernas por 24 años Y la sostuvimos y se levantó de la silla y comenzó a mover sus piernas Es más, sus músculos ya volvían, entiéndese, el milagro estaba pasando Las personas sentadas ahí veían esto, comenzaron a aplaudir, no eran cristianos, estaban aplaudiendo Ella caminó de un lado a otro Hasta sentarse de nuevo en una silla normal Y dijo, nunca creí que Dios quisiera que yo sanara Pero ahora lo creo Y fue tan bendecida, estábamos llorando pues Pero ahora tenemos que leerlo en la Biblia Felipe, él se apareció en otra ciudad En realidad fue transportado Y ahora puedo ver a Felipe ser transportado Pero a un incrédulo Dime qué pasó Hay una mujer que no sabía nada sobre Jesús Ella vino a nuestro café Tenía un hijo en prisión y otro en problemas con la policía Por favor ore por mí, por mi familia Estoy por irme de vacaciones Son dos horas conduciendo y no sé qué hacer al respecto Pero si puedes orar por una bendición para mí, mi familia Así que ore por bendiciones Ella subió a su auto Ella iba hacia Haven Holiday Park en Pafili En Wales, en la costa Cinco horas después Ella se da cuenta que está en Wales Solo ve montañas y ovejas Sin señal de otras personas ahí Debe ser a horas de Haven Holiday Park en Pafili Ella dijo, Dios Por favor ayúdame a llegar a Haven Holiday Park en Pafili Ella dijo, si me llevas ahí Te daré mi vida entera Y seré una buena persona por el resto de mi vida Ella conducía sola De pronto, se hacía tarde Sus luces se apagaron Las luces de su GPS se apagaron Su celular se apagó Todo exactamente al mismo tiempo Ella gritó Presionó con su pie el freno Vio por la ventana Y ahí estaba Haven Holiday Park Pafili ¿Y cuánto toma todo esto? Ah, no lo sé Es instantáneo Ella instantáneamente llegó ahí Así que, ¿quién se preocupa por no tener suficiente gasolina y comida? Vamos, eso es normal Y tengo que decir Luego ella volvió al café después de dos semanas de vacaciones Ella volvió, dudaba en decirnos lo que pasó Se sentía algo tonta Pero le dije, verá, es tal como Felipe en Samaria Y dijo, pero quiero darle mi vida a Dios como lo prometí ¿Qué necesito hacer? Así que ahí confesó sus pecados y dio su vida a Jesús Y sus dos hijos le dieron su vida a Jesús también Ahora, Alice me dijo que ella vio ángeles en el estudio haciendo pozos Y habrá una explosión de sanidad Volveremos Aplausos Aplausos